Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir con todos nosotros este podcast, este episodio de La Plaza. Como todos ustedes saben, es un episodio que está producido, un podcast que está producido por el grupo ED. Ya tenemos más, ya no estamos solos. Aparte de los podcasts más pequeños que ustedes pueden encontrar en nuestro canal de YouTube o en iVoox, pues tenemos un compañero, un compañero grande, un compañero potente, un compañero gambarro, pero políticamente muy bueno, que se lo recomiendo. Extremo Centro, vayan a cualquiera de nuestros canales y ahí lo encontrarán a la muchachada que dirige Pedro Herrero y otros de sus compañeros, de sus amigos y sin embargo compañeros y que lo están haciendo muy bien. Y nos están abriendo unas perspectivas políticas interesantes. Más allá de hablar de nosotros, si la semana pasada empezamos de una manera un poco abrupta, yo por lo menos, y mostrando sin pudor mi indignación con determinadas actitudes políticas, en este no son menores. Pero para no repetirme voy a cambiar un poco el disco. Si hablábamos en general de la indignación que teníamos derecho a sentir ante determinadas actitudes políticas, pues es que esta semana un poquitín más de lucha. Por allá digo, no me voy a repetir, que es muy aburrido y además demuestra una cierta pobreza. Pero el espectáculo sigue, show más gone, que diría mi amigo Carlos, y simplemente se traslada o se personaliza más, se identifica más con algunas bancadas. El espectáculo de Junts, que podríamos preverlo, ya analizó Xavier Bordesala, también Nuria o Xavier, que eso era un poco una olla de grillos, pues se está dando, se está mostrando en todo su esplendor. Estamos ante un enésimo plan 2050. Hay quien, presentado por Sánchez esta semana, cuando aún no hemos acabado de presentar a Bruselas el 2021, pero hay quien dice, esperanzado, que por fin falta menos ya para el Plan España 2100, y que esa sería la buena noticia del Plan España 2050. Y más allá de todos estos fuegos artificiales, ciertamente irresponsables, tenemos un tema que sí que es un drama, que tiene evidentemente una vertiente y un punto de análisis geoestratégico y, por lo tanto, diplomático, lo que tiene otro punto de drama personal, que parece que solo lo traemos a colación cuando nos quedamos sin sal para otras cocinas diarias, que es lo que está ocurriendo o lo que se está, de alguna forma, viendo, lo que se está plasmando, más allá de realidades prefabricadas en la frontera entre España, entre Ceuta, también Melilla, creo que estaban hoy, han expresado sus temores de que se repitiera, y Marruecos. De todo eso vamos a hablar. La verdad es que no sé cómo he llegado hasta el viernes, porque estaba, no soporto, una vez que cerramos el viernes la grabación del espacio y me pongo inmediatamente nervioso de cuánto tiempo faltará para volver a escuchar vuestras sabias indicaciones, vuestras precisas informaciones y vuestros análisis profundos y claramente rupturistas, como deben ser los buenos análisis disruptivos. Y bueno, por fin ya he podido cumplir mi sueño y ya comparto con nuestros invitados los nombres ya habituales, ya fijos, más de plantilla que yo, en este podcast, que son Xavi Budesala. ¿Qué tal, Xavi? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Desde una de sus posesiones nos cambia el... Son fondos auténticos, no son fondos de estos virtuales que se puede uno descargar en tiempo, ¿eh? En este caso una estantería con algunos recuerdos suyos. Xavi Alegret difuminando el fondo... Pero que no se vean y no tenerlos que explicar. Bueno, está. Algunos ya los has explicado. Xavi Alegret, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Con el fondo difuminado, porque es una persona de un taranná discreto. Y Carlos Laró, también en cuanto al fondo... Sí, también. Yo lo que no sé es cómo se difumina, pero yo me enseña de eso. Hoy, al abrir la aplicación, no aparecían los fondos que me salían la semana pasada, que había del espacio y de todas partes. Porque he tenido que poner el auténtico. No sé quitar el difuminado, pero bueno. Me parece muy bien. Xavi Budesala, Xavi Alegret, Carlos Laró. Vamos a empezar ya a analizar esos tres temas que entiendo que configuran la actualidad más inmediata. Nosotros tenemos que sumergirnos en esto, en esa actualidad, ver el mainstream e intentar sacarlo, en este caso, a la superficie y analizarlo. Cuento con vosotros. Cuento también con todos nuestros oyentes, por supuesto. Y vamos ya, sin más dilación, a empezar. Xavi Alegret, empezamos por lo último. Número del futuro gobierno de la Generalitat. ¿Cuál es el último número que nos ha anunciado el conductor, el director del circo? ¿El último número? Bueno, ahora mismo están... No sé si han empezado a votar. Está a punto de tener presidente de la Generalitat por fin. Lo cual ya es una buena noticia, solo aunque sea porque haya gobern. Estamos grabando el viernes. Pero luego habrá que ver qué gobern hay y qué consejeros hay, porque como hemos contado en Economía Digital, Junts es una, tú has dicho, una olla de gris. Entonces, nosotros hemos titulado Batalla Campal porque la salida del Sartadi, no tan voluntaria como anunció, ha abierto una guerra por varias consejerías, con Jordi Sánchez tratando de vetar a los que cree que pueden ser más cercanos a Puigdemont, que ahora mismo, a esta hora, el viernes a esta hora, a mediodía, no se sabe quién puede ser un consejero tan importante como el de Economía. No solo porque gestiona la economía, sino porque también tiene que ocuparse de los fondos europeos. Tampoco el de Empresa, desde Esquerra, ni el de Exterior, el de Acción Exterior, que es al que Junts quiere encargarle, pues, bueno, otra vez, en la misión de pasear a nivel internacional el independentismo. Así están las cosas. Ahora mismo no hay una guerra, o la noticia no está en la guerra entre Esquerra y Junts, que hoy se han llevado muy bien y fueron buenas palabras, sino dentro de Junts, la guerra entre familias y el silencio de Puigdemont, que lleva varios días sin decir nada, sin tuitear, y la interpretación de los silencios a veces es más importante que la interpretación de las palabras. Mi interpretación es que no le gustan muchas las cosas que está viendo, pero, bueno, por una vez ha optado por ser discreto y no... porque el mal menor ahora mismo es que haya gobierno. Vamos a seguir hablando de Cataluña, pero solo un apunte. Hablabas del silencio de Puigdemont. He visto, no de qué manera, que Europa Press recogía unas supuestas declaraciones de Puigdemont, entiendo que sí, reivindicando el derecho de Marruecos sobre las ciudades de Ceuta y Melilla. Me llama la atención eso que el que da apoyo a este gobierno, que es la CUP, reivindica la autodeterminación del pueblo saharaui, como se ve, un gobierno que empieza ya en principio coherente. Bien, es verdad que esa política les pilla muy lejos, aunque no pierdan ocasión de meterse en ese jardín, pero por situar simplemente una idea del punto de compañerismo, del punto de coherencia que podemos esperar de ese gobierno. Bueno, sí que hay coherencia, porque uno ejecuta su micción en una porción del jardín y en la otra porción. Están de acuerdo en cómo se reparte el jardín, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Cada cual aprovechando, como los canes, ¿no?, que van marcando un poquito el territorio por donde pasan, aunque no les importe nada para nada. Bueno, yendo al asunto, como yo creo que he insistido muchísimas veces, muchísimas veces en este podcast y en artículos en Economía Digital, que la divisoria no estaba entre Junts y Esquerra, sino dentro de Junts. Ahora esto es evidente para todo el mundo y creo que van a sufrir mucho los que decían que Esquerra eran unos traidores, que ellos por cátedra eran los auténticos, que aquí no había divisiones ideológicas derecha-izquierda, sino que solo un atajo de traidores entregados, vendidos, etcétera, etcétera, y por otro lado los puros. Bueno, pues ahora los puros se han vuelto en puros y ahí en estas estamos. Yo creo que esto, a pesar de la indignación de Juan, dentro de las noticias posibles, y como decía Xavier, esta es buena noticia, porque es un gobierno que no tendrá como prioridad los fuegos artificiales. Que van a haber fuegos artificiales seguramente en el Parlamento y tal vez el puesto clave en estos menesteres más valencianos que catalanes sea el de acción exterior, porque tendrá que contentar a todo el mundo sin irritar al Ministerio de Asuntos Exteriores y sin provocar otros males que no sean los que son los colorines de los fuegos en los cielos. Pero aparte de eso, yo creo que tiene ahora el independentismo una oportunidad de mostrarse realista y otra, si lo consigue, de por lo menos no gobernar tan mal como en los pasados tiempos. Cuando escucho a Xavier Brudezala sacar siempre, encontrar siempre algún fleco positivo de una situación catatónica y catastrófica, me viene a la cabeza y me pregunto, pero ¿cómo puede ser? Y entonces siempre recuerdo y una voz interior mía me dice Juan, hasta en las tragedias como la de ti encontrarás niños riendo. Bueno, pues Xavier Brudezala es que cuando describes todos los muertos que ha habido a partir de cualquier desgracia natural de estas, él dice, sí, pero fíjate en la sonrisa preciosa de ese niño cómo se abraza con sus amigos. Hay que ser positivos. Y eso es uno de los grandes valores que aporta Xavier Brudezala a esta tertulia. Xavier, una pregunta antes de dar si te parece, paso a Carlos, si te parece. ¿Se puede deducir, aunque no lo habéis dicho, que Carlos Sánchez, que Gardo, perdón, que Jordi Sánchez ha tomado el mando de Junts y de ese, tú apostabas por ello, recuerdo una tertulia ya hace dos meses, Xavier no se lo creía. Aquí, ahora pondrá cara de póker y que sí, de componedor, pero no se lo creía. Yo se lo dije, oye, que Xavier Brudezala ha dicho esto. Bueno, bueno, no está tan claro y tal. Pero tú apostabas, recuerdo hace dos meses, aproximadamente, porque Jordi Sánchez era el auténtico rival de Carlos Puigdemont. ¿Tú crees que ese aparente aislamiento en la formación del gobierno por parte de Puigdemont, esas decisiones importantes, porque apartar a Artadi o hacer que Artadi se aparte, más vetar a otros posibles consejeros, no son decisiones nimias en ese espacio cerrado y asfixiante que puede ser Junts per Cataluña? ¿Significa que Jordi Sánchez ha tomado las riendas y el mando del soberanismo no... ¿De qué representa Junts? Sí, yo creo que sí, porque Puigdemont ha agotado su capacidad de... no de vetar, sino de echar a la gente por la ventana o de la azotea a la calle, ¿no? Ya son unos cuantos nombres entre ellos e indirectamente el de Artur Mas, ¿no? Que es quien le nombró. Bueno, y luego Marta Pascal, etcétera, etcétera. Luego todo el partido de Pujol. Bueno, y yo creo que se le ha acabado, ahora no puede echar a Jordi Sánchez, ¿no? Y como no puede echar a Jordi Sánchez sin fundar otro partido y diciendo que el partido que él ha fundado es un partido dominado por traidores, postconvergentes o neoconvergentes o lo que sea, pues tiene que tragar y apechugar. Y por lo tanto yo creo que está apartado porque ya no le queda más capacidad y porque la gente, aunque cuenten con exaltados y con votos de exaltados y tal, pues lo que siempre he dicho, los chicles tienen, no se pueden, el chicle de la tensión especialmente, no se puede estirar eternamente. Y eso es lo que ocurre. Y después, como decía muy bien Montaigne, pues bueno, después de una subida viene una bajada, después de un flujo viene un reflujo, etcétera, y estamos ahí. Y el que no quiera entenderlo, pues se fastidia, porque ahora ya no tiene más argumentos que decir que ha votado traidores igual que los que han votado a los otros traidores, etcétera, etcétera. Es decir, Carlos especialmente, creo que vamos a vivir una legislatura bastante tranquila y acabo diciendo que no descarto en caso de que Puigdemont recupere alguna rienda, un cambio de, digamos, un cambio de alianzas a medida de legislatura, me parece incluso más probable que una moción de censura o una cuestión de confianza. Carlos. Yo, primero, que no voy a ser tan franciscano, tan beatífico en expresar mi punto de vista como Xavier, y en segundo lugar, me parece, al oíros, y muchas veces al oírme a mí mismo, analizando, intentando analizar estas cosas, me parece que es un debate un poco trentino, y me estoy refiriendo al concilio de Trento, del tipo de si la tortuga es pescado carne, ¿no? Entonces, yo me voy a tener un poco a los hechos hasta ahora, es decir, ¿qué nos dicen los hechos hasta ahora? Y nos dicen que por tercera vez, o menos por tercera vez se repite un gouverne de la Generalitat o un presidente de la Generalitat que está condicionado por varios, varias fuerzas, varios factores tremendamente importantes en su gestión. Uno, por la CUP, que les dice que, ojito, que como os desviéis, os doy. Número dos, condicionado por el mito del 1 de octubre y por, es decir, las primeras declaraciones o el iniciar sus alocuciones en el caso de Aragones por el compromiso de recuperar el procés y el camino hacia la independencia. Número tres, a los hechos me remito, los anteriores gobiernos se han caracterizado no ya por la presión que les pudiera poner Madrid o por la competencia de otras fuerzas no independentistas en Cataluña, sino por sus propias divisiones internas. No se ha, no se, en el momento de hablar ahora no sabemos si ha sido elegido presidente, investido presidente, ahora es, lo probable es que sí, pero no sabemos cuál va a ser el gobierno, pero todo, todo indica por el ruido que se oye desde fuera que ya están a la greña. Entonces, la definición de la estupidez o de la obstinación, lo que quiere, la clásica, es repetir una cosa muchas veces y esperar un resultado diferente. Yo creo que, desgraciadamente, para los ciudadanos que se merecen un gobierno que se ocupe de sus cosas y que recupere la economía, la vida, el tono, la civilidad, un montón de cosas, es posible que haya un cambio de tono porque se han dado cuenta que obviamente las actitudes tan visibles espantan a los propios votantes independentistas, es posible que haya un poquitín más de discreción, pero lo esencial yo no veo que se vaya a producir un cambio sustancial y creo que esta generalidad, que incluso ellos mismos de alguna manera lo reconocen, tiene una duración máxima de dos años. Es decir, están diciendo que como el proceso de negociación, la mesa de diálogo con el Estado no fructifique, fructificar es obviamente conseguir lo que ellos plantean, como no fructifique, pues entonces volverán a considerar la vía unilateral. Y entonces, bueno, pues yo francamente creo que es muy difícil que haya un cambio sustancial. El único cambio sustancial vendrá marcado por la constatación por parte de las fuerzas obraristas de que la continuación de esas actitudes les hace perder votos, les hace perder apoyos, cosa que es dudosa, por lo demás van a seguir adelante porque la verdad la verdad es que ellos mismos no se dejan otro camino. Xavi, desempatan. Xavi Brudezala opina que esto camina hacia la mitad de legislatura o al menos no descarta, no lo afirma rotundamente, hacia un cambio de alianzas una vez deshecho lo que es Junts per Catalunya y Carlos por otra parte no quiere ir más allá y opina que en dos años que es la fecha que además se ha comprometido Escarra con la CUP pues veremos, no sabemos si ese cambio o veremos unas elecciones o veremos qué. Xavi. Yo es que creo que ni ninguno de nosotros lo tenemos claro y Xavi Brudezala por ejemplo ha dicho que tendríamos una legislatura tranquila pero con un cambio de alianzas entonces yo a Xavi Brudezala al que admiro mucho y siempre escucho con mucha atención me parece un poco contradictorio no me imagino mayor crisis de gobierno que esa pero sí que es verdad que hay un cambio de tono muy claro con Aragonés respecto a Torra y respecto a lo que es Junts la duda que tengo es si Aragonés va a tener autoridad para imponer en todo el gobierno ese tono ese trabajar más en el día a día y menos en fuegos de artificio esa es mi duda y si tuviera que apostar apostaría que no con lo que sí que creo que puede ser un gobierno limitado en el tiempo y también creo que puede haber un cambio a media legislatura porque no dependerá también de cómo Junts evoluciones Junts ahora mismo es casi un recién nacido con lo que implica un recién nacido todos los que estamos aquí tenemos hijos el primer mes es un niño y el segundo mes ya es otro y el tercero es otro porque crecen y cambian muy rápido al principio parecía la criatura de Puigdemont ahora parece la de Sánchez pero con muchas rabietas por allí y el mes que viene no sabemos que va a ser Junts cuando arranque el gobierno y la verdad es que tengo muchas dudas no poder ser más claro vamos a ver Bruno de Sala y Lardo si queréis rematamos el tema este al que ya le hemos dedicado mucho tiempo yo creo que el cambio de rasante ya se ha producido y una cosa es lo que observa Carlos que es el discurso y sí que es verdad que los discursos han cambiado mucho menos y yo creo que han cambiado todo lo que podían cambiar sin que hubiera digamos scratches por parte de la Asamblea Nacional de Cataluña etcétera etcétera pero lo que sí ha cambiado es el objetivo por mucho que los discursos se parezcan el objetivo incluso diría una palabra gorda de la mayor parte del independentismo es hacerse perdonar sobre todo las divisiones sobre todo el mal gobierno sobre todo las falsas expectativas sobre todo esta hipocresía de hacer una cosa y decir otra etcétera y la única forma que tienen de no acabar mal es gestionando bien y eso lo podremos hablar la semana que viene o cuando sea cuando tengamos ya los nombres y los perfiles de los conselleres y sepamos a quién se encargan y con qué cantidad de pólvora los fuegos artificiales y quién se encarga de hacerse perdonar a base de gestionar bien lo que se precisa es un gobierno de tecnócratas de momento tenemos uno que espera Aragonés a ver cuántos si hay mayoría de tecnócratas yo creo que se habrá consumado este cambio de rasante que será parcial que será que no será tal vez para siempre pero bueno pero para una temporada seguro siempre positivo el último gobierno de los mejores que se recuerda en Cataluña anunciado por Artur Mas no acabó precisamente muy bien es que no fueron con él yo no digo los mejores digo tecnócratas que no es lo mismo Carlos si quieres rematar algo yo quiero pasar a Ceuta que no es Ceuta que es mucho más porque me parece un tema mucho más grave y de largo recorrido de lo que quizás Sí es decir es un tema fuera de cámara Xavier Alegreti y yo estábamos comentando es uno de esos temas cebolla con muchísimas capas pero de una enorme importancia para España y que denota además unas carencias muy importantes que se han producido en España no en este gobierno ni en el anterior sino en el por lo menos en los últimos tres o hasta cuatro gobiernos a Mar, Zapatero Rajoy y Sánchez es decir la progresiva dilución del capital político internacional que España podía tener que siempre es limitado pero es que en estos momentos tiene un escasísimo capital político internacional y lo tiene básicamente porque es un país grande de la Unión es un país que importa en la Unión Europea no porque sea un estupendo país que voy a entrar a discutir eso sino porque es grande y tiene peso etcétera pero por lo demás en estos momentos la falta de una línea estratégica de la política exterior ha llevado a este tipo de situaciones es decir Marruecos que juega muchísimo mejor esas cartas pues está cada vez que se genera una crisis y que Marruecos la protagoniza va avanzando sus posiciones y sus posiciones al final en mi opinión es por parte de la monarquía arawí la recreación de una especie de gran Marruecos mítico es decir la recuperación total de la soberanía sobre el Sáhara y eventualmente la recuperación de la soberanía sobre las plazas españolas en el norte de África Ceuta Melilla los islotes y todo lo demás eso es un objetivo de largo plazo que de forma más o menos explícita e insisto explícita también el actual primer ministro marroquí dijo hace poco que Marruecos no podía renunciar al hecho de que Ceuta y Melilla eran marroquíes bueno pues ese es un problema que tarde o temprano se va a precipitar y creo que el resultado de esta crisis determinará si eso será más tarde o más temprano hay muchos factores que tienen que terminar de encajarse yo creo que la administración norteamericana ha actuado de forma improvisada ante esta situación pero bueno hablándole a los dos tendrá que formarse una opinión y quizás haya algún cambio de opinión en ese sentido influido también por países como Alemania y por la Unión Europea en su conjunto que tienen una postura luego está Francia que tiene una postura diferente es complejísimo pero yo creo que lo que pone de manifiesto es que España tiene ya que aclararse sobre cuál va a ser su postura a medio plazo sobre Ceuta y Melilla se va a plantear no la descolonización porque no son colonias en el sentido clásico de la palabra sino el tema de una eventual exigencia de retrocesión bajo amenaz que esto se va a producir en los próximos años posiblemente no pero como sigan las cosas por este camino ese va a ser el problema y eso va a ser un problema de interno de unas proporciones monumentales para sea cual sea el gobierno que lo tenga que afrontar tiene unas connotaciones humanas históricas del nacionalismo español del nacionalismo en fin y del nacionalismo marroquí es decir una carga emocional tremenda es una bomba política margen de cualquier se había venido hoy muy apurado a la plaza porque ha estado buscando en la agencia esta 2050 de España donde estaba la política exterior y no sé si no estoy seguro de que la haya encontrado a tiempo se bien alegre ahora no sé si quieres que siga no no por 50 no por favor yo a nivel diplomático no tengo mucho más que añadir Carlos para mí es un maestro en esto y no no puedo añadir nada más pero sí que hombre me parece un movimiento torpe por parte de España aunque antes me decía Carlos bueno esto lo ha utilizado Marruecos como pretexto y no lo sé me lo he escuchado con mucha atención pero porque España tiene unos tiene unos intereses muy importantes en Marruecos es uno de nuestros principales socios comerciales pero ya no son las exportaciones creo que serán unos 8.500 millones al año creo que está entre el quinto y el sexto socio comercial es que además hay unas 22.000 empresas españolas allí y y luego intereses económicos y no solo económicos también estratégicos a nivel energético muy importante uno de los gasoductos que trae el gas de Argelia a España pasa por Marruecos y y bueno Marruecos puede cortar la llave de paso y presionar y además diría que es en octubre que hay que renovar el acuerdo con Marruecos entonces pues bueno entiendo que supongo porque no nos han dicho nada están en un no comen muy sospechoso pero desde desde Naturgi que es una de las empresas que lo gestionan a otra SDP porque parte del gas va Portugal pues estarán preocupados por el tema la COE lo ha expresado algunas empresas o han expresado privado como hemos contado y y bueno a ver cómo cómo evoluciona la al ayer hablaba con una persona del grupo ED que es Ceutín siempre que aparte de estas consideraciones macroeconómicas que a veces nos escapan o nos desdibujan los detalles más inmediatos que son las importantes yo no digo que es realmente lo estructural pero este hombre es Ceutí tiene su familia en Ceuta una parte de su familia él vive en Madrid desde hace mucho tiempo y me decía mira es que no te puedes hacer un idea se han entrado en Ceuta Ceuta es una ciudad que está encajonada entre dos montañas y es una ciudad que en estos momentos tiene una población población inscrita no contamos todos los que están en teoría de paso de 85.000 personas y se han entrado 12.000 tú sabes lo que significa eso dice que cuando mi familia se asomó a la ventana veía toda la avenida llena de estas personas que habían acabado de entrar y la inmediata y en el primer sudor frío que les entró dice bueno y esta gente cuando les entre hambre ¿dónde van a comer? 12.000 personas entraron ayer sobre una población oficial de 85.000 habitantes lo digo más allá del casoducto que es lo importante porque estamos hablando de cifras esto es un detalle humano eso no estaba puesto sobre luego haré una intervención un poquitín más política si me dejáis porque a mí también de vez en cuando me gusta participar en la plaza y cogeré algunos elementos pero quería señalar esto porque antes de que se me olvidara porque me llamó muchísimo la atención me imaginaba a su familia y me imaginaba el sudor frío que les entró 12.000 personas en una ciudad de 85.000 las primeras horas están ahí andando caminando corriendo pero el hambre hay que dormir en fin en un momento de pandemia los escrúpulos de marruecos son similares a los de turquía o del gobierno marroquí pero la situación es muy distinta turquía es un país que preocupa a occidente preocupa a estados unidos que mandó barcos contra israel que hace la guerra por su cuenta y según sus intereses en siria que se alía o se pelea con rusia olvidando que es un país de la otan etcétera 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 que te manda que te chantajea y también es un socio comercial de primera magnitud mucho más que marruecos desde luego para europa y un destino de vacaciones de gran parte de centro europeo de centro europeos en la costa sur es decir pero marruecos tiene algo que es muy distinto marruecos es un cada vez más fiel aliado de los estados unidos en una zona que cada vez ha sido paulatinamente más inestable más peligrosa por lo tanto sería el gendarme del noroeste de áfrica es marruecos el incremento de compra de material bélico creo que se ha doblado en un año o poco más de un año es decir es el chico mimado de los estados unidos y por lo tanto de occidente en un casi en un cuarto o en un o en un quinto de áfrica es marruecos por lo tanto marruecos no tiene problemas con nadie al revés y solo quiere dos cosas una que le conviene a occidente y a los estados unidos que es extender su influencia carlos hablabas del gran marruecos de un modo u otro pues ser la potencia dominante en la zona y lo va a conseguir porque Algeria no es lo que se pensaban ellos mismos etcétera lo va a conseguir pero por otro lado que más quiere ser un socio fiable comercial desarrollarse con Europa etcétera etcétera pero tiene dos espinitas clavadas al modo de España que tiene la de Gibraltar pues tiene la de Ceuta pero como España no es una potencia como el Reino Unido y a nadie le importa más que a España lo de Ceuta y Gibraltar pues tiene malas cartas y es una cuestión de honor pero a veces digamos entre el honor y la conveniencia yo acabo diciendo que estoy bastante seguro de que este episodio se acaba aquí que volverá la embajadora en cuanto al dirigente este se lo van a quitar de encima pero que no es el último porque aquí el cauce ya se ha modificado ahora todo el mundo tiene claro de que las riendas están no las tiene España sino que las riendas las tiene Marruecos pero Marruecos como es un país que quiere ser fiable que quiere hacer las cosas bien aunque hiciera la marcha verde y etcétera y no tenga el menor escrúpulo pero sí que quiere dar una imagen que va a hacer que eso vaya paso a paso poco a poco pero de momento ya sabemos que hay un conflicto y que las riendas no las tiene España bueno eso yo creo que ya ha ganado mucho Marruecos veremos cuándo y cuál será el próximo paso pero yo creo que cada paso será seguido de una calma como si no hubiera ocurrido nada cada paso cada avance que de Marruecos hacia este objetivo que sin duda es un objetivo hoy pero no sabíamos oficialmente hace hasta hace muy poco que este era un objetivo real y conseguible de Marruecos me dejas Carlos que intervenga un poquito y luego ya cierras el tema que eres el que más sabes y así seguramente también pues corriges algunas de las cosas que diga que estarán menos fundadas se me está colando estamos grabando esto el viernes por la mañana a la una y media que Pera Aragones ha salido ya elegido como nuevo presidente de la Generalitat con los votos de Junos para Cataluña y la CUP Ceuti Melilla una posición de entrada por si hay alguna duda yo considero que Marruecos es una dictadura como la copa de un pino en manos de una dinastía que en estos momentos lidera o en estos momentos el titular es lo que se conoce como M6 creo que es el sexto descendiente Mohammed VI que gobierna con mano durísima apoyado en una oligarquía tremendamente próxima a la casa real y muy reducida además y que esa situación como casi todas las dictaduras ha sumergido el país o lo mantiene en una situación de profundísimas desigualdades y en una situación de miseria en general no es de las naciones más ricas muchísimo menos evidentemente y algunos recursos tiene Marruecos y eso probablemente es debido al sistema político que tiene que lo acabo de calificar punto uno punto dos desde mi punto de vista hay que los problemas hay que resolverlos y hay que ser valientes hay que acabar con la historia del tema del Sáhara y del Frente Polisario en estos momentos la población saharaui hay una parte muy importante que está absolutamente integrada en el Estado Marroquí desarrolla con absoluta naturalidad su vida sus relaciones sus aspiraciones dentro de lo que se puede desarrollar en el Estado Marroquí en el Estado de Marruecos como he dicho antes solo ciento y pico mil si no recuerdo mal las últimas cifras están en Tinduf en Argelia gobernados por una dirección del Frente Polisario que encarna y que ha reproducido fielmente todos los errores corruptelas tics autoritarios que se dan en situaciones endogámicas y situaciones también de dictadura por lo tanto puestos a elegir ninguno si es posible ninguno pero de verdad ninguno y después hay que acabar con el tema del Sahara no tiene sentido y batallas en la historia que se pierden hay que acabar y la propia Naciones Unidas que en su momento fue muy proclive a un referéndum de autodeterminación ya eso lo tiene bastante olvidado en todos sus documentos ya habla por un entendimiento porque es la única solución real y pragmática y si no a quien más entrega del Sahara a la actual dirigentes del Frente Polisario pues Dios no es libre queridos amigos de verdad Dios no es libre por lo tanto ninguna que se pongan de acuerdo y si no se ponen de acuerdo los hechos consumados y el estatus quo de los hechos consumados desgraciadamente o no desgraciadamente o no que diría Rajoy punto dos Estados Unidos sí tiene una política exterior fructuante más o menos pero tiene clarísima una política exterior como tienen todas las grandes potencias que no tienen amigos sino intereses y los intereses de Estados Unidos son obvios son obvios la estabilidad del Magreb y que allí se defiendan sus intereses creo que hay maniobras regulares en torno a veces incluso a las canarias entre los ejércitos de Marruecos y de Estados Unidos por lo tanto es un aliado fiel de los Estados Unidos es el aliado más estable dentro de lo que cabe de los Estados Unidos mantiene a raya dentro de su país mantiene a raya muchísimas cosas pero una de las cosas es la influencia fundamentalista y está muy contenta y le parece muy bien y va a seguir siendo su aliado ¿qué tenemos en el otro lado? que es el elemento que me falta que quería comentar con vosotros el drama de verdad del actual gobierno español en todo lo sé creo que España y no quiero en fin perdonadme si quizá me excedo cuando salga Sánchez de la Moncloa y pasen unos cuantos años mirará con una profunda pena los años de gobierno de Sánchez por circunstancias sí no lo ha tenido fácil pero mirará con pena el balance de este gobierno ¿por qué? España no tiene una política excedente carece absolutamente de política exterior carece de política exterior no voy a insistir no voy a hacer una broma más ya la he hecho en otros círculos creo que el último memorándum enviado desde el Palacio de Santa Cruz que es la sede de la diplomacia española al conjunto de embajadas definía y marcaba lo que tenía que ser la política española en el exterior en estos años ¿sabéis cuáles eran los cómo se calificaba esa política exterior? tenía que ser feminista tenía que ser la política exterior española tenía que ser feminista eso es el último memorándum que creo se envía en febrero a las embajadas y al servicio exterior español luego se dio otro una adenda y oye y con mucha atención a los temas LGTB patético y cualquier cosita no una cosita pone en evidencia el patetismo de este gobierno en determinado tipo de temas pero ya no es cuál es el tema este cuál es la política exterior de este gobierno en Latinoamérica somos aliados de Maduro tenemos un expresidente sin que nadie le diga nada lavándole la cara permanentemente a Maduro es la política que definen algunos miembros y que llevan a cabo del gobierno como hasta hace poco uno de sus vicepresidentes y esto no es baladí esto no es una tontería porque es que luego nos preguntamos por qué el señor Biden aún no ha dirigido ni siquiera una nota manuscrita a Pedro Sánchez diciéndole querido Pedro perdona mi agenda de estos días pero en cuanto encuentre en un hueco nos tenemos que ver y darte un abrazo ¿por qué? pues porque le estamos tocando las narices a Estados Unidos y además lo más grave sin defender nuestros intereses porque si me dijeran no no es que España está enfrentándose a Estados Unidos pues la primera etapa de Zapatero Zapatero se enfrenta a Estados Unidos tomando una decisión unilateral de adelantar la retirada de tropas de Irak porque Zapatero desde el primer momento dice oiga es que yo no voy a tener otro eje que el eje franco-alemán en mi política es una decisión equivocada o no con la que podemos estar de acuerdo no pero tenía una posición el primer Zapatero Adnar la cambió inmediatamente dijo no mi eje es el eje atlántico y Francia y Alemania ya hablaremos cuando tengamos tiempo y adopta una posición equivocada o no y lo tiene muy claro y cuando hace la payasada de Perejil recibe el respaldo de los Estados Unidos clarísimamente ¿cuál es la política exterior de España? respecto de Latinoamérica respecto al Magreb y si me apuráis respecto de Europa aparte de ir y farfullar en inglés unas palabras para demostrar que se ha estado en Estados Unidos un tiempo ¿cuál es la política exterior de España? ¿estamos a favor de Maduro? ¿estamos siendo condescendientes con Maduro? ¿reconocemos o no reconocemos a Guaidó? porque yo ya me he perdido ¿cuál es la política respecto de los regímenes más desestabilizadores en Latinoamérica? ¿cuál es? yo sinceramente no lo sé y me temo que mientras no es que yo no lo sepa mientras Biden no esté seguro va a seguir sin enviar esa nota manuscrita a su colega español pero en fin esto es lo que creo pero seguro que Carlos tiene muchísimas más cosas más claras que yo yo creo que vamos por partes todos nosotros hemos dicho cosas que yo creo que son absolutamente válidas simplemente por comentario a Xavier en efecto lo de Gali lo del líder del Frente Polisario es una torpeza un error no se midieron las consecuencias y el que tenía razón era Marlaska que decía ni para Dios no se os ocurra y sin embargo pues aquí la por otro lado competente ministra de Exteriores aquí ha demostrado que no tenía ella o su equipo o no se ha dejado convencer no ha sabido calibrar no tanto la gravedad del asunto sino el hecho de que sería utilizado pues podía ser utilizado como un pretexto para lo que ocurre esto es lo primero en segundo lugar en efecto Estados Unidos es el el jugador clave en esta en esta situación Marruecos quiere ser hegemónico y lo está consiguiendo en la región y además con la posibilidad de influir sobre sobre el África subsahariana cosa que coincide totalmente con los intereses franceses sin ir más lejos en este caso sí está claro que es un elemento de estabilidad ha restablecido relaciones diplomáticas con Israel y a cambio de eso ha obtenido el apoyo explícito de Estados Unidos de acuerdo que con Trump pero que yo sepa de momento no se lo han retirado ni se lo van a retirar otra cosa es que una administración norteamericana un poquitín más sofisticada como es esta pues quiera buscar un equilibrio pero vamos a ver en el peor de los casos en Estados Unidos le importa poco tener una base naval en rota que como tenerla al otro lado del estrecho vamos a ir por partes estamos hablando de cuestiones las cuestiones que son importantes para Estados Unidos es decir que España no puede contar es decir no es que como tenemos las bases y tal y cual mire usted eso puede acabarse cualquier día España está en la lista negra de Estados Unidos aunque ahora no se manifieste de esa manera el día que Zapatero dio el portazo y salió cingando de Irak no tanto porque se hubiera podido ir sino con la manera que se fue y la deslealtad que fue con relación a los se sentó muy mal y eso se recuerda eso la memoria institucional norteamericana lo recuerda España es un aliado poco fiable y tiene que volver a de alguna manera a obtener la confianza de los Estados Unidos cosa que otra cosa sabes que la quieras tener que nosotros como país queramos tenerla o no y estoy totalmente de acuerdo y lo decía al principio de mi intervención de la primera intervención es que España no tiene clara cual quiere que sea su política exterior su política exterior como tú bien decías Juan no es ir a las reuniones de la Unión Europea no es ir a la ONU cada vez que hay sesión del Consejo de Seguridad y no es tener gente en las embajadas es mucho más es ante todo definir cuál es en tu lugar el lugar que tu país quiere ocupar en el mundo en función de sus intereses y de sus fuerzas económicas de sus recursos eso es una reflexión que generalmente o idealmente la deberían compartir cualquiera con matices cualquiera de los de los gobiernos que pueda tener el país es una decisión es una política de Estado en pocas palabras a mí el que de repente diga que quieren ser feministas mira es igual es un poco ridículo pero bueno estamos viendo actitudes similares en todos los países del mundo que están teniendo muy en consideración por donde soplan los vientos culturales y sociales y no me parece mal ahora lo que sí me parece mal es no tener claro tu lugar en el mundo y un día apoyar a los saharauis cosa que el gobierno español no hace lo que pasa es que su posición está si lo apoyaran pues estarían pidiendo España llevaría años pidiendo que se ejecutara la resolución de las Naciones Unidas que pide un referéndum que está vigente todavía y tiene treinta y tantos años de forma que lo que las Naciones Unidas ni siquiera ya asía claro por eso hay que aplicar en este caso la real política cosa fíjate curiosa que de alguna manera ha entendido Podemos en esta crisis porque una de sus bestias negras es las devoluciones en caliente pues ha habido carretadas de devoluciones en caliente y yo un último comentario quiero hacer con relación a Marruecos un país que es capaz de lanzar a sus hordas mejor sentido la palabra no lo digo de forma despectiva a su gente más miserable más desesperada más pobre porque están en el norte de Marruecos y dejar que se que se queden colgados en la concertina de las vallas o que se tiren al mar y haya ocurrido lo que ha ocurrido que les da igual para mí francamente en efecto dictadura es poco es una satrapía en todos los el sentido de la palabra es una cosa repugnante sin embargo la real política obliga a entenderse es muy complicado pero bueno pues hay que hacer algo en ese sentido yo creo que estoy de acuerdo completamente con vosotros he mandado antes y si alguien lo lee que lo he mandado hace un par de horas o una hora y media un artículo sobre este tema a Xavier de Gret para publicar en Economía Digital y no puedo estar más de acuerdo con vosotros lo que ocurrió yo creo que en España ocurrieron dos cosas en relación a cómo nos ven desde los países que nos importa que nos ve que nos miran y cómo nos y cómo nos miren lo de Aznar en la segunda legislatura esto sentó muy mal en Europa además y luego lo de Zapatero sentó muy mal a Estados Unidos un país que da bandazos pierde toda credibilidad sobre todo bandazos en una cuestión tan importante luego Zapatero lo remató con lo del encuentro de civilizaciones y esto sí que comparado con lo de esto es una patochada que no tiene justificación por parte por parte alguna y lo de y lo de eje atlántico es que es que no tiene no tiene nombre es decir es pensar que España es una potencia como el Reino Unido y no lo es ni tiene la misma historia etcétera etcétera bueno pues España es una política que no ser un problema para sus socios europeos y creo que acabo con esto ya sería mucho si lo consiguiera muy bien tiene que decir que para poder estar de acuerdo yo estuve estuve absolutamente en contra de de la guerra me garanjeó mucha tensión con algunos amigos muy próximos que más partidarios de que lo que llega de Washington es sí señor y no hay más que discutir y me pareció una barbaridad pero en una política puedes estar de acuerdo no puedes estar de acuerdo tampoco estuve de acuerdo con la retirada de las tropas de Zapatero de Irak pero era una política el problema de esto es el silencio la no política eso es lo que además destroza a los próximos y a los lejanos porque ¿qué me voy a encontrar mañana? pues no lo sabemos de verdad no lo sabemos en fin vamos a cambiar de tema vamos a hablar de la maravillosa y increíble agenda 2050 yo pienso en es curioso además cuando aún tenemos problemas para atraer los fondos de Bruselas cuando aún Bruselas nos está pidiendo explicaciones cuando nos está pidiendo tantas cosas cuando acabamos de anunciar un cierto hachazo fiscal a los autónomos muy bien vestidos eso sí por el ministro Escrivá pero yo invito a los autónomos a que hagan sus cifras y vean a ver cómo van a quedar después de esta reforma de la fiscalidad de autónomos yo creo que que vivimos un tiempo ya lo he dicho en otras ocasiones va a ser muy complicado y que sobre todo esa esa grandilocuencia ese teatro estas agendas 2050 el plan de resiliencia resiliencia que está más toreado ya casi que o que 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 algunos que 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 Manolete pues puede causar una cierta situación complicada microempresas en autónomos en profesionales están escuchando grandes palabras como digitalización como el futuro va a ser digital economía sostenible y que muchas veces les faltan recursos les faltan claridad y les faltan aliados para saber cómo cómo atacar realmente ese sector yo voy a introducir aquí voy a hablar de un de uno de los partners de este programa de Vodafone tengo la sensación que se lo está tomando en serio que tiene varias líneas Vodafone negocio digital start otro sobre seguridad digital que es un problema en absoluto menor y que me temo que se va a grabar en los próximos meses el tema de de cómo protegemos nuestros datos cómo protegemos nuestras informaciones nuestras comunicaciones y Vodafone está está avanzando y está haciendo programas muy asequibles sobre todo para los más digamos alejados del centro de esos grandes programas para microempresas autónomos y profesionales y toda otra serie de programas que sinceramente les recomiendo pero quien sabe de la agenda 2050 es Sánchez Pedro Sánchez e Iván Redondo les hemos invitado pero no han podido estar con nosotros hoy y entonces tenemos que recurrir sin que eso signifique en absoluto que sea segundo plato a Xavi Alegret para que nos ilustre qué significa eso y sobre todo de algo en lo que ha hecho hincapié de economía digital y que me parece lo más significativo por lo que puede apuntar de futuro en el desprecio con que ha sido recogido por grandes nombres del empresariado español Xavi Alegret yo un momento antes si voy a hacer simplemente pedir disculpas a los oyentes y a los colegas de la discusión de hoy del debate porque por imperativos del guión me tengo que retirar y a me hubiera gustado intervenir en esta discusión pero no no lo voy a poder hacer por lo cual pido de nuevo disculpas y hasta pronto amigos Carlos disculpadísimo venga un abrazo Xavi no te libras a pesar de que se haya despedido Carlos Laró de decir algo sobre la agenda 2050 que se ha presentado esta semana tengo un poco de añadir a lo que has dicho tú porque estoy totalmente de acuerdo no sabemos no sabemos cómo vamos a hacer qué reformas vamos a hacer para recibir los fondos europeos el año que viene pero estamos pensando en 2050 me parece surrealista muchas de las cosas que se recogen por eso yo ayer ayer este jueves cuando se se publicó bueno se publicó el miércoles por la noche las instrucciones que di es no vamos a dar publicidad no vamos a hacer propaganda España en 2050 vamos a ver es que podemos estar todos muertos es que no no sabemos nada de lo que va a suceder además si quieres hacer un plan a largo plazo 30 años me parece mucho pero bueno 20, 25, 30 da igual lo primero que tienes que buscar es el consenso de la oposición que sea un pacto amplio para que esas medidas sean fruto de un consenso y al máximo posible se lleven a cabo esto de bueno preguntamos a 100 expertos me gustaría saber cómo han deliberado y y hacemos 50 propuestas me parece un brindis al sol pero vamos como una catedral dicho esto bueno esto explica con la frialdad con la que lo ha recibido el sector los sectores empresariales no publicamos ayer por la tarde una información de que todas las ausencias la mayoría de presidentes del IBEX excusaron su no asistencia al acto de Pedro Sánchez normalmente bueno un presidente del gobierno te convoca sueles ir recuerdo el el que hizo finales de agosto Sánchez para bueno de alguna manera encarar la recuperación post pandémica que fueron casi todos pues esta vez ya no ya no fueron y luego la información que publicamos acerca de uno de que no se lo creen ven un fuego de artificio ven propuestas buenistas sin ningún sin ningún recorrido y el resto de partidos se sienten totalmente excluidos incluso ya no hablo del PP o partidos de la oposición sino partidos socios de gobierno a los que les pide el apoyo para sacar a grande presupuestos o cualquier ley que no que se enteraron pues al mismo momento que nosotros del plan 2050 prácticamente nadie está está contento o sea que bueno respondiendo a tu anterior pregunta de si si España tiene política exterior pues podría responder de dos maneras una pues no estarían ocupados con esto que les llevaría mucho trabajo y luego como van a tener política exterior si no tienen política interior si no hay política de una política común de vivienda no van a votar distinto o han votado distinto ya en la ley LGTBI y tantas 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 cosas bueno yo solo que si me dejáis colar una frase que es una agenda a 30 años vista que no va a durar 30 días porque el mismo gobierno apostaría doble contra sencillo de que dentro de 30 días cuando salga Pedro Sánchez o sus ministros a hablar en el Congreso no se van a acordar ni ellos mismos de la agenda 2050 es que ni ellos mismos se van a acordar bueno pero entonces esto bueno para fantasmadas pues ya está ya están los de Canterbury no hace falta que desiliten muchísimas gracias a Xavi Brudesala a Xavi Alegret bien a Carlos Laró que se ha despedido hace unos segundos gracias por participar de nuevo en la plaza a los que sean nos estén siguiendo por YouTube pues aquí se acaba por ahora lo que se ha dado gracias suscríbanse al canal de YouTube empezamos tenemos muy buenos podcast aparte de este que es el mejor bueno si no es el mejor es el que le ponemos mucho cariño todos no hay podcast yo le recomiendo de nuevo extremo centro pero hay otros vídeos colgados en nuestro canal en el canal de economía digital de YouTube Xavi Alegret hace también algunos vídeos evidentemente Núria Bal o Noelia Tabanera y le recomiendo está muy bien estamos descubriendo que todos llevamos un poco de actor dentro y suscríbanse al canal de YouTube así podrán podrán seguir gracias a todos y un abrazo y hasta pronto un abrazo gracias a vosotros gracias